Música Estoy muy muy contento de verdad de estar acá me siento muy cómodo, aunque un poco nervioso, no sé por qué creo que hace tres años que no he dictado a clase entonces me pongo un poco ansioso creo pero soy muy contento porque como bien señalaba Albert yo trabajé aquí siete años siete años, empecé muy joven, más joven de lo que soy y quiero mucho esta universidad, así que estoy muy contento bueno, tenía pensado decir algunas cosas previas pero el tiempo es muy corto yo entiendo que este operativo de conectar a todas las sedes del país y a todas las sedes de aquí de la ciudad no es tarea fácil entonces voy a tratar de ser muy concreto y evitar algunos comentarios previos que iba a hacer no obstante si quiero hacer tres cosas antes de arrancar la primera de ellas, bueno y estas tres cosas son voy a dar un agradecimiento voy a hacer una advertencia y voy a hacer una declaración entonces primero el agradecimiento bueno, yo agradezco muy sinceramente a Albert y por extensión de él y bueno y a Guillermo y a todo el equipo de la cátedra de aquí de Bogotá y por intermedio de ellos a toda la universidad Antonio Nariño porque como les digo, siendo muy joven me abrieron las aulas de esta universidad para permitir hacer una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida que es estar en un aula, como estudiante o como profesor esta cuestión de estar aquí parado no saben lo importante que es para mí o estar allá sentado ser estudiante es la mejor etapa de nuestras vidas así que muchachos aprovechenla disfrútenla, enamórense lean, aprendan lo que no hagan ahorita no lo van a hacer nunca disfruten esta temporada que ojalá se prolongue lo más que se pueda yo tengo 37 y todavía sigo siendo estudiante y eso es una maravilla es una maravilla entonces hay que aprovechar entonces por eso quiero agradecerle a esta universidad porque esta universidad siendo muy joven me dio la confianza de ser profesor entonces eso me ha agradecido quiero rápidamente agradecer a la rectora Marta Lozada muy muy especialmente al vicerector académico Víctor Hugo Prieto que siempre confió en mí de hecho este proyecto de la cátedra Antonio Nariño yo tuve la oportunidad de ser partícipe él de su construcción como una cátedra institucional este curso, las que no saben que son ustedes antes eran cursos dispersos de 40 estudiantes en toda la universidad pero todas las grandes universidades y la Antonio Nariño que es la universidad con mayor presencia nacional no puede ser la excepción tenía que tener una cátedra institucional en donde los valores y los principios filosóficos de la universidad sean difundidos de una forma eficiente y unificada y ese es el objetivo de esta cátedra por eso estamos aquí entonces es muy satisfactorio que esta universidad cuente con una cátedra de estas dimensiones quiero agradecer también al director de planeación a Héctor Bonilla quien fue como la cabeza de este proyecto y que en sus comienzos pues me dio la confianza para que lo pudiéramos ejecutar me dio las cosas que yo pedí de hecho en ese momento pedí cosas de infraestructura y cosas de tiempo que siempre fueron permitidas para que este proyecto que hoy funciona mucho mejor que cuando yo me fui gracias a los profesores que actualmente lo están coordinando entonces ese es el agradecimiento también pues a la decanatura de educación a la facultad de educación mejor a toda la facultad de educación al programa de licenciatura de licenciatura en ciencias sociales donde donde pasé los mejores años de mi vida de verdad pasé los mejores años de mi vida y con mucho cariño vuelvo vuelvo aquí hoy bueno ese es el agradecimiento rápidamente paso a la a la advertencia ¿listo? la advertencia es la siguiente lo que vamos a ver a continuación es fruto de lo que yo he investigado en los últimos tres años en el marco de mi doctorado pero la advertencia va en ese sentido y es bueno es una advertencia con dos partes la primera parte es que es un trabajo inacabado porque pues no he terminado mi doctorado entonces y de hecho creo que nunca va a ser un trabajo acabado ¿cierto? la investigación es un un trabajo que no termina usted nunca puede decir que un tema está cerrado nunca está cerrado ¿sí? si hace 50 años se pensaba que el sistema planetario el sistema solar tenía 9 planetos y esa era una realidad eso ha cambiado ningún conocimiento es cerrado entonces esto que les voy a presentar es inacabado esta es como la primera parte de la advertencia la segunda parte de la advertencia tiene que ver con lo que acaba con el agradecimiento y todo lo previo que dije y es que hace 3 años no he dicto clase estoy un poco nervioso tengo taquicardia pulsaciones altas y he perdido el tono y el ritmo de la clase ¿sí? y sobre todo en este auditorio uno se siente como una estrella rock con tanta gente y está transmitiendo por televisión nacional e internacional entonces les ofrezco disculpas si titubeo si pierdo en algún momento la línea argumentativa porque pues estoy fuera de ritmo ¿sí? pero como contraprestación les quiero decir que la charla que vamos a escuchar a continuación le boté hartas horas de trabajo ¿sí? entonces como como no estoy llevo 3 años sin dictar clase pues hice la tarea de preparar clase hoy ¿listo? entonces esta es la contraprestación y eso es una advertencia así que les pido que me tengan paciencia la otra parte con eso cierro la advertencia y finalmente la declaración y la declaración va en esto vamos a tener una hora de charla son las 9 y 23 ¿sí? una hora larguita una hora 15 minutos y la declaración es esta voy y es una declaración sincera voy a tratar de ser lo menos aburrido voy a tratar de ser lo más que lo que les diga sea lo más útil para ustedes porque como estudiante que soy sé que es importante que lo que el otro dice sirva en este caso para el desarrollo del programa que ustedes están adelantando de la cátedra Antonio Nariño y particularmente ese módulo que es en torno a pedagogía para la paz y memoria histórica entonces quiero que más allá del interés que yo tengo de exponerles lo que quiero exponerles que es mi trabajo en los últimos 3 años que para mí es muy importante porque cuando uno le cuenta a otro imagínense llevo 3 años investigando y tengo una cantidad de cosas en la cabeza de nuevos aprendizajes que quisiera contárselos a alguien pero pues no tengo a quien porque no estoy dictando clases así que estoy muy emocionado de poderle contarle a alguien y contándoselo a otras personas uno puede organizar la información y darse cuenta de hierros y de virtudes y ahondar en las virtudes y tratar de solucionar los hierros así que estoy muy contento de haber podido presentar y de saber qué piensan ustedes de lo que les quiero decir entonces esa es la declaración voy a hacer lo menos aburrido posible y lo más que el conocimiento que ustedes puedan llevarse para sus casas a las 11 en punto no antes sea lo más eficiente y útil para ustedes y yo creo que podría ser eso entonces esta es la declaración ahora si arranco ¿listo? oiga un saludo a todas las sedes muy chévere gracias a Neiva cuando fui para allá me atendieron muy bien gracias a Cúcuta a la profesora con la que intercambiamos San Puerto Colombia chévere quiero ir a conocer la sede de Santa Marta que es una bacanería estudiantes vayan ustedes son estudiantes de la Universidad Antonio Nariño no de la sede de Bogotá de todo el país así que ustedes van a Santa Marta de hecho así una rodadita por la universidad y se echan un rollis conocen el campus que es una maravilla aprovechen tienen una universidad que tiene sedes en todo el país la que más tiene sedes en el país aprovechen aprovechense de eso sáquenle jugo al carnet listo entonces paso con esto perfecto sí, listo estoy hablando muy rápido la emoción bueno ya vamos entonces la charla que traje para hoy tiene el mismo título que mi tesis doctoral mi tesis doctoral se llama así educación república y ciudadanía y ya vamos a hablar por qué se llama así y qué tiene que ver eso con la coyuntura colombiana actual porque lo tiene que ver a pesar de ser una investigación histórica bueno les voy a presentar hoy seis punticos y lo voy a hacer muy rápidamente pero lo más eficientemente también entonces los puntos que tengo preparados son los siguientes la educación en las encrucijadas de nuestra historia y esto es qué rol ha jugado la educación en momentos claves de la historia del país en ese sentido los próximos minutos ustedes van a tener una suerte de clase de historia yo sé que aquí no hay gente hay gente de ingeniería de medicina y en todo el país de artes de arquitectura de contaduría de administración pública y ciencias humanas y sociales en todo el país psicología licenciatura en ciencias sociales etcétera entonces vamos a tener una clase de historia pero con una reflexión política actual no de historia como esa historia de fechas y nombres sino como una historia para pensarnos el presente y ese es el trabajo del investigador histórico que es a lo que yo me digo entonces vamos a mirar qué rol ha jugado la educación en momentos claves de nuestra historia en segunda instancia vamos a hablar de esos momentos que yo llamo momentos de encrucijada una encrucijada es un cruce de caminos es una glorieta de la historia en donde uno se para en un momento y en un espacio y tiene muchas opciones que tomar y toma una o toma otra entonces esos momentos son bien interesantes de analizar uno de ellos y digamos que nuestra historia es muy muy grande mucho más grande de lo que nos enseñan en el colegio porque nuestro colegio nos enseña la historia desde la colonización precisamente pero la presencia del ser humano en este continente americano data de 20 mil años según la teoría de Paul Rivett que es la más la más fuerte hasta el momento entonces pero los historiadores nos hemos concentrado en dos momentos que han sido fundamentales en la historia de este continente uno la llegada a los españoles por allá en 1492 y otro su expulsión la expulsión de los españoles a través de las armas lo que se llaman las guerras de independencia entonces yo voy a hablarles qué rol jugó la educación en esos dos momentos en el dos colonización en la conquista qué jugó qué papel jugó la educación en el tres la independencia en el caso particular de nuestro territorio que no se llamaba Colombia sino se llamaba Nueva Granada ¿cierto? se llamó Nueva Granada hasta bien entrado al siglo XIX si no lo sabíamos pues es tenerlo claro porque en lo que a continuación les voy a hablar de la Nueva Granada que es como ese territorio se llamaba entre 1518 y 1863 cuando se introdujo el nombre de Colombia con el nombre de los Estados Unidos de Colombia bueno entre 1819 y 1831 se llamó ese país Colombia con el proyecto de Bolívar que era la unión de Venezuela Colombia Panamá y Ecuador pero cuando muere Bolívar se acaba ese proyecto y retomamos al nombre de Nueva Granada y así nos vamos a llamar hasta 1873 cuestiones de nomenclatura nada más el cuarto momento entonces en un cuarto punto vamos a trabajar de cuando se fueron los españoles hubo una cosa muy rara que es crear una cosa que para ese entonces era una novedad absoluta en todo el mundo que era eso las repúblicas por esos mismos años de 1819 en Europa casi el 95% de las naciones europeas eran monarquías y ahora estos países americanos que recién se empezaban a independizar van a crear una cosa nueva pues nueva digo en términos modernos porque se habían tenido ensayos en el mundo antiguo en Roma particularmente pero retoman ese concepto de república sin rey muy raro en el siglo XIX muy muy raro pero ¿cómo se logró eso? pues bueno la educación va a jugar un papel y les voy a decir cuáles fueron en quinto punto vamos a mirar cuáles fueron las características que la educación tomó para tratar de transformar a lo que durante 300 años había sido el vasallo colonial es decir el súbdito del rey indio, blanco, mestizo en una cosa rarísima más raro que la república que era de esa vaina es que ciudadano ciudadano con unas cuestiones de igualdad y de democracia que para ese momento eran toda una innovación política entonces vamos a ver qué características y finalmente es una conclusión que es tratar de mirar este conocimiento histórico previo qué tiene que ver con nuestro presente con esta actualidad compañeros y compañeras yo creo que yo me considero yo por ser historiador trato de ubicar de ubicarme dentro de generaciones y de ubicar a los demás dentro de generaciones y yo no soy generación X ni esas vainas yo soy la generación del segundo centenario cuando me como que me desarrollé intelectualmente fue en el momento del bicentenario de la conmemoración de los 200 años o sea en 2010 entonces yo creo que yo soy miembro de la generación del bicentenario la generación del segundo centenario ustedes son la generación del posacuerdo ustedes son la generación del posacuerdo ustedes a diferencia de nosotros de mis padres de sus padres de sus abuelos van a tener la oportunidad de vivir en una Colombia distinta que sea o no distinta depende de ustedes ya no de nosotros así que ustedes son la generación del posacuerdo y quiero mostrarles qué rol la educación debería jugar ahí entonces ven que tiene una conectividad todo lo que estoy diciendo listo arrancamos la educación en las concrucijadas de nuestra historia vale entonces vamos a tratar de ser lo menos aburrido a ver y hablar más despacio esto empezó hace 15.000 años 15.000 años que según pruebas arqueológicas el ser humano pisó las tierras que hoy llamamos Colombia unas tierras muy complicadas eso es la teoría Paul River que ya había mencionado que recientemente la semana anterior se estaba conmemorando estaba haciendo un homenaje importante a Paul River en el Instituto Colombiano de Antropología y hay historia porque Paul River estuvo en Colombia haciendo pruebas arqueológicas e investigaciones para tratar de datar la edad del hombre americano la teoría de Paul River dice lo siguiente este mapa está chévere además porque no es el mapa que solemos ver en donde América siempre está al occidente y Asia al oriente yo tuve la oportunidad yo tuve la oportunidad de estar un tiempo en Australia y en Australia dibujan el mapa con el continente australiano o sea lo que llamamos oceanía con Australia aquí y entonces el mapa estaría es decir como la tierra es redonda donde es occidente y donde es oriente pues en una superficie redonda oriente y occidente en una superficie redonda oriente y occidente según el punto de vista donde usted se parece puede ser cualquiera en Australia occidente es Australia en África pues es África y en América pues es América ya es un punto de vista ¿cierto? bueno que cosa tan obvia pero pues hay veces no pensamos en ello entonces la teoría Paul Rivers dice lo siguiente dice que 20 mil años antes de Cristo el hombre entró por el Trecho Goring en lo que hoy es Alaska tierra que los norteamericanos le compraron a Rusia porque antes era Rusia y entraron y empezaron a bajar pero también y esto esto es muy interesante porque en su momento decían esto es imposible pero hoy está comprobado que así fue tenemos tuvimos cerca de 16 mil 18 mil años antes de este momento que para mí Cristo no es una división tan importante porque hay otras también muy importantes no es que esa no sea importante pero hay muchísimas más que son importantes entonces hubo desde la Polinesia y la Melanesia y Australia y viajes trasatlánticos bueno tras pacíficos en este caso porque este es el Pacífico que colonizaron el territorio que hoy llamamos América así que nosotros no solo somos herederos de los españoles sino que también de los asiáticos y de los australianos tenemos muchas similitudes particularmente en México cuando se analizan las estructuras arqueológicas de México y de Polinesia hay muchas similitudes muchas muchas similitudes entonces esto ha sido esta teoría hoy en día es mucho más vigente que hace 50 años perfecto esto para saber qué edad tiene el hombre americano y particularmente qué edad tiene el hombre en el territorio que hoy llamamos Colombia 15 mil años ¿por qué estoy hablando de este momento? pues porque estoy diciendo que que han existido momentos que llamaríamos de inflexión histórica de aceleración histórica y es momentos en donde ocurren tantas cosas en un corto periodo de tiempo que las expectativas de los seres humanos se ponen se vuelven muy amplias como este que estamos viviendo actualmente pero que no es el único este es uno listo ahora entonces aquí está 15 mil años antes de Cristo llegada del hombre a nuestro territorio 5 mil años antes de Cristo digamos que el hombre deja de ser nómada por lo menos en nuestro territorio y se vuelve sedentario ¿por qué se vuelve sedentario? pues particularmente por un descubrimiento fundamental la agricultura el ser humano no puede ser sedentario sino puede alimentarse continuamente en un mismo sitio lo primero la papita ¿sí o no? cuando descubrimos la agricultura nos sedentarizamos esto fue en el territorio que hoy llamamos Colombia hace 5 mil años hace 5 mil años en el 325 hubo un descubrimiento que para el caso específico de Colombia y es lo que nos nos caracteriza en el mundo descubrimos el dominamos el arte de transformar el oro la orfebrería mucho más que el café que es un es un producto de finales del siglo no de mediados del siglo XIX el oro es como el rasgo más colombiano que existe porque data de hace 1500 años hace 1500 años que nuestros orfebres han hecho aretes cadenas narilleras poporos todo este arte mágico del oro que nos caracteriza porque además tenemos grandes aún hoy en día y pese a todo la extracción y robos que hemos sufrido seguimos poseyendo grandes vetas de oro vetas y el aluvión porque el oro se extrae de diferentes formas 600 años antes hace 600 años perdón en el año 600 pues se asientan los muiscas en el año 600 ahí sí después de Cristo digamos que es una parteaguas para la historiografía se asientan los muiscas es decir empezamos a conocer los registros de los muiscas y en general de la cultura chipcha el chipcha es la cultura los muiscas son la población pero los muiscas no se llamaban a sí mismos muiscas el nombre muiscas fue dado por los españoles cuando llegaron al territorio y muiscas es una palabra chipcha que es la cultura que significa moscas y es que los indios los españoles decían que los muiscas eran muchos muchos como las moscas entonces decían los muiscas pero los muiscas a sí mismos se llamaban como el pueblo sencillamente ellos se autodenominaban como pueblo entonces ellos se asentaron 100 años después de Cristo en el territorio que hoy conforma fundamentalmente el altiplano cundiboyacense ¿cierto? Cundinamarca con dos centros políticos y religiosos fundamentales uno de ellos es Sogamoso donde está el templo del sol y otro de ellos es Chía en la sabana de Bogotá que es el templo de la luna entonces el sol y la luna eran las dos grandes deidades y por eso eran dos centros políticos porque eran comunidades fundamentalmente religiosas listo entonces del año 1000 al 1400 está el apogeo de las culturas es decir fue el momento de esplendor donde se alcanzó el máximo punto de desarrollo cultural político y económico de los muiscas así que cuando los previos 100 años antes de la llegada a los españoles 1492 a lo que hoy llamaríamos al Caribe que a la América continental van a llegar solo hasta 1510 el caso de nuestro territorio 1518 1520 en lo que hoy es el Urabá Chocuano Antioqueño en esos años fue cuando la cultura chipcha alcanzó su esplendor igual que en México los españoles llegaron en el momento de dominio del pueblo mexica del pueblo azteca así que cuando los españoles llegaron al territorio americano se encontraron con el momento de apogeo de las culturas en Centroamérica con los aztecas en el norte de Sudamérica con los chipchas y en todo el occidente sudamericano con los incas el dominio chipcha colindaba con el inca ¿cierto? por el sur y claro estuvo muy influenciado por todas las migraciones indígenas que los indígenas también se movían particularmente el Caribe que el Caribe es como nuestro Mediterráneo es decir es un mar sin olas ¿qué particular tiene el Mediterráneo en Europa que no tiene olas? ¿y eso qué tiene que ver? pues que tiene que ver mucho y es porque permite la comunicación cuando no existen grandes barcos la única forma para yo transportarme de un lugar a otro es que no existan grandes oleajes o si no mi pequeña embarcación me la voltean ¿cierto? y por eso es que desde el origen de las civilizaciones se han comunicado europeos con africanos con asiáticos ¿listo? y por eso también la comunidad y las civilizaciones del Caribe nos hemos podido comunicar porque el oleaje es el Caribe es como una gran piscina ¿va? rodeada por las Antillas al norte Centroamérica al sur y Sudamérica al oriente listo y puse una franja amarilla aquí porque me voy a concentrar en los minutos que siguen de estos dos momentos la colonia 1510 1810 300 años y la república 1810 2017 entonces pregunta para que nos respondamos ¿cuál ha sido en esta línea del tiempo? ¿qué periodo? ¿cuál es el periodo más corto de todos ellos? 10.000 años más de 4.500 años 400 años 400 años 300 años y 200 años la realidad republicana que vivimos actualmente es nueva nosotros somos bebés con respecto a lo que es la temporalidad histórica del ser humano en nuestro continente y particularmente en el territorio que hoy llamamos Colombia entonces uno tiende a pensar que como vivimos hemos vivido siempre que es natural que es evidente no la república es una cuestión muy nueva y que para poderse constituir como tal se han tenido que surgir se han tenido que dar unas transformaciones muy importantes de las cuales les quiero hablar entonces yo me voy a concentrar de la línea amarilla hacia acá hacia acá digo en términos temporales porque yo estoy acá entonces segundo punto de los 6 conquista y colonización y educación una cosa es la conquista y otra cosa la colonización ¿listo? la conquista es un proceso militar es un proceso de imposición de la fuerza la colonización es distinta la colonización es una suerte de de domar el territorio por una parte y a su población por otra parte en la conquista se entra a saco a saquear a someter al otro pero en la colonización lo que se intenta es establecerse los conquistadores no necesariamente pensaban cuando llegaron a este territorio en quedarse para siempre el colonizador sí el colonizador quiere asentar raíces en el territorio ¿listo? ¿y qué rol jugó la educación? pues el siguiente en ese momento colonización conquista del territorio de que hoy llamamos Colombia que en ese momento pues era el territorio de los chipchas 1500 aquí lo tengo 1518 1520 Bogotá fundaba 1538 ¿cierto? bueno otras ciudades en todo el país no vamos a decir la fundación de todas las ciudades pero digamos que comienza la primera mitad del siglo XVI ¿listo? empieza el proceso de conquista del territorio que llamamos Colombia la espada para conquistar y la cruz y la pizarra para colonizar el fondo de la presentación es una pizarra por eso ¿sí? la educación ha sido una forma de dominación la educación es una forma de dominación la educación ha sido una forma de transformación la educación es una forma de transformación la espada para conquistar la cruz y la pizarra para colonizar dicen esto es de les voy a leer una cita entonces en la continuación les voy a leer cosas muy pequeñas pero que son fuentes primarias que es una fuente primaria eso que voy a decir fue dicho por Felipe II que era el rey del mundo del mundo porque era el era quien dominaba la gran una gran porción de Europa todo América las Filipinas tenía posesiones en China así que era después del imperio británico el imperio más grande que ha existido ha sido el imperio español del que nosotros hicimos parte ¿listo? y decía en 1596 pocos años después de la conquista lo siguiente Felipe II dice para que miremos que el rol de la educación en la conquista mejor en la colonización la cruz la espada para conquistar y la cruz y la pizarra para colonizar y decía Felipe II ordenaba Felipe II porque los reyes no hablan los reyes ordenan decía lo siguiente los reyes y gobernadores tengan cuidado de que en los repartimientos de indios que diere y formare la ortografía es de la época así que no son errores ortográficos ¿listo? es una ortografía diferente retomo los reyes y gobernadores tengan cuidado de que en los repartimientos de indios que diere y formare haya para la doctrina y sustento de los encomenderos y procuren reduciéndolos a poblaciones que tengan suficiente doctrina ¿paro? y entonces explico la encomienda era una institución colonial que consistía en que a un benemérito español es decir a uno de los primeros que llegaron a esos territorios porque solo los que primero llegaron fueron los que se les dieron encomiendas es decir a los súbditos de su majestad rey de España Felipe II que se tomaron la aventura de atravesar los mares allí en de los mares como se decía entonces atravesar el océano atlántico en un viaje que de Cádiz a Cartagena se tomaba por estos años más o menos dos meses enfrentando riesgos hambrunas pestes enfermedades etcétera etcétera a quienes hicieron esa proeza de conquistar nuevos territorios para su majestad este los los recompensó con encomiendas la encomienda consistía en que se le asignaba un pedazo de tierra con indios para que trabajaran pero la tierra no se les escrituraba no se les concedía es decir se les prestaba de cierta manera pero allí en esa tierra decía su majestad Felipe II debe existir suficiente doctrina la doctrina es la educación en la colonia la doctrina es los conocimientos mínimos que debe poseer un vasallo o sea el súbdito del rey particularmente los principios y dogmas de la religión católica porque después de que la cruz se acabó es decir después de que la guerra se acabó la forma de garantizar que la colonia funcionara era a través de la educación y la educación fundamentalmente salió o más bien la educación se basó en los principios de la iglesia católica imagínense que en un territorio tan grande como es el americano que va desde México hasta bueno en ese entonces iba desde Norteamérica desde Estados Unidos hasta la Patagonia nunca existieron al tiempo en territorio americano 1500 hombres españoles en armas es decir 1500 españoles dominaron a más o menos 15 millones de personas ¿cómo? la religión nunca menosprecien el poder de la religión y ya lo vimos en el plebiscito ¿no? ¿por qué ganó el plebiscito? porque se menospreció las nuevas iglesias cristianas protestantes de este país que ya son casi 5 millones pueden poner un presidente ¿listo? la religión es una fuerza fundamental y usted sea o no sea religioso tiene que saber que la religión es una fuerza que no se puede menospreciar nunca y menos en este país del sagrado corazón de Jesús ¿listo? entonces seguimos ¿y por qué esto? dice Felipe II su majestad y por qué esto es lo más principal y a que han de acudir con mayor cuidado a la doctrina ¿no? y atención por tocar al bien de las almas y cristiandad de los indios cuando los frutos o sea los productos y rentas de la encomienda no bastasen para la doctrina o sea que no alcance la plata dice el rey Felipe II así no alcance la plata ni siquiera para el encomendero perdón prefiera la doctrina aunque el encomendero quede sin renta el Felipe II tenía su inteligencia ¿sí o no? él le está diciendo así no haya plata para nada más a los indios no los educan señor así no haya plata para el encomendero el encomendero tiene que pagar tiene que garantizar que se les dé doctrina esto en 1596 así que en 1596 ya se hacía conciencia de la importancia y la educación para dominar a una población para transformar una realidad ahora el inicio de la escuela cristiana en nuestro territorio entonces la educación arrancó ¿por dónde? por la cristiandad la educación fue católica en un principio bueno aquí cuando digan hay cristianos diferentes de católicos acá estamos el cristianismo en este momento en el imperio católico es solo el imperio español perdón es solo eso católico de hecho muchos autores analizan nuestra colonia como una monarquía católica en donde existían dos cabezas el papa y el rey entonces la educación arrancó siendo religiosa mi hijo de mi chica ya quiero que termine rápido les doy mi hijo apúrele apúrele por favor pucha se dañó la sorpresa vean listo dice ahora Carlos II en 1680 100 años después de Pipe dice lo siguiente rogamos y encargamos a los arzobispos obispos curas de almas y otros cualesquiera ministros predicadores o maestros a los cuales por oficio comisión o facultad pertenece la enseñanza de la doctrina cristiana que tengan muy particular cuidado y pongan cuanta diligencia sea posible en predicar enseñar y persuaduir a los indios los artículos de nuestra santa fe católica bien bonito estos personajes ¿qué quiere decir esto? ese rogamos es ese rogamos es ordenamos está hablando el rey los ruegos del rey son órdenes así que cuando dice el rey rogamos es que es enfático es de perentorio cumplimiento él está diciendo en que para que la monarquía se sustente para dominar a estos avesados y rebeldes indios hay que hacer énfasis en la enseñanza de la doctrina católica ¿por qué? y ojo aquí yo no estoy atacando a quienes sean creyentes o no creyentes con mucho respeto pero es con evidencia histórica porque la religión católica es una religión de la sumisión o por lo menos en estos años sí que lo era entonces enseñaba a que primero entrará un 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 camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos eso dice la parábola que siendo que bienaventurado a los pobres porque ellos era el reino de los cielos que hay que poner la otra mejilla entonces se les enseñaba a los indios a que nada de flechas envenenadas nada de sublevaciones porque eso es pecado y se van a condenar la vida eterna así que la forma de garantizar la sumisión del pueblo indígena era a través de la enseñanza de la fe católica de los principios cristianos de sumisión perdón y de una vida sosegada obediente iglesia y educación entonces que hasta el día de hoy pues muchos de ustedes habrán estudiado en colegio católico ¿sí o no? muchos muchos en todo el país esto es una realidad porque se piensa que los colegios católicos son mejores enseñan valores ¿cierto? y puede ser cierto y puede ser cierto no lo pongo en duda pero la relación entre iglesia y educación es muy bien miren desde donde viene dice otro rogamos otro rey venga ¿cuál es este? Pipe IV esto en 1654 dice lo siguiente rogamos y encargamos a los arzobispos y obispos que provean y den orden en sus diócesis es decir los territorios una diócesis es el territorio o la jurisdicción eclesiástica fundamental de la gran república que es la iglesia católica oiga hablando de potencias del mundo una potencia del mundo es el vaticano ¿no? el vaticano es más pequeño que Kennedy mucho más pequeño que Kennedy imagínense más pequeño que que Ibagué no pues infinitamente más pequeño pero tiene potestad en todo el planeta las diócesis yo no sé cuántas diócesis tendrá Colombia no sé no sé cómo es esa división pero son muchas y sobre ellas hay un arzobispo que tiene que rendirle cuentas al papa así que el papa es la cabeza político-administrativa y por supuesto religiosa económica de más o menos 2.500 millones de personas 2.500 millones de seres humanos en el planeta tierra ¿cuál población tiene el planeta tierra actualmente? 7.500 millones de personas de los cuales más o menos 2.500 millones son católicos ¿es la religión con más con más seguidores en el planeta? no 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 el islam el islam son cerca de 3.000 millones después vendría así lo que llamaríamos las religiones cristianas porque si sumamos los protestantes con los con los católicos ahí sí daría como Jesús es la gente que tiene más que tiene más fanáticos en el mundo digamos es el Dios con más fanática pero como hay disidencias bueno listo entonces dice rogamos y encargamos a los arzobispos y obispos que provean y den orden en sus diócesis que los curas y doctrineros de indios curas y doctrineros de indios usando los medios más suaves dispongan y encaminen que a todos los indios sea enseñada la lengua española y en ella la doctrina cristiana para que se hagan más capaces de los ministerios de nuestra santa fe católica aprovechen para su salvación y consigan otras utilidades en su gobierno y modo de vivir y modo de vivir vean en su gobierno y modo de vivir consigan otras utilidades en su gobierno y modo de vivir ¿qué significa eso? que le están diciendo enséñelos a que sean súbditos del rey ¿cierto? o sea que la iglesia católica no enseñaba solo los mandamientos y una vida lo más cercana al ejemplo de Jesucristo sino que enseñaban que se debían que debían ser gobernables que su modo de vivir debía ser un modo propicio a lo que la iglesia católica perdón a lo que la monarquía española demandaba iglesia y educación entonces ¿para qué la educación? estamos tratando de dar respuestas paso al tercer punto de seis vamos 25 minutos uy sí vamos bien vamos bien así dicen los presidentes en la mitad del gobierno bueno la independencia la independencia de la nueva Granada de Colonia a República ustedes no ustedes no sé 19 añitos ay no más bueno pónganle 23 hasta que tengan más cuchos entonces ¿no? ¿hay más cuchos? uy eso está bien porque entrar a la universidad joven es la patada eso está mal uno cuando sale del colegio uno debería parar unos dos o tres años relajarse hermano porque es un niño en la universidad es una cuestión no la universidad es para gente grande ¿sí? para gente grande con respeto a los niños presentes por favor bienvenidos a la universidad bienvenidos bueno seguimos ya la independencia de la nueva Granada bueno ¿por qué me estaba preguntando la edad? porque hace siete años bueno hace diez años empezamos a conmemorar no festejar ojo una celebración es distinta a una conmemoración uno celebra los quince años de la hermana uno celebra el bautizo del hermanito uno celebra el matrimonio de los papás uno celebra cosas dignas de celebración pero uno conmemora la muerte de Jaime Garzón uno conmemora el asesinato del exterminio de la UP uno conmemora las 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 masacres de este país uno no las festeja las conmemora es decir son actos de memoria a propósito de la memoria histórica entonces desde 2007 empezamos en este país y pues yo como historiador me metí en ese cuento de hecho gracias a esta universidad publicamos un libro con un equipo de investigación interdisciplinario transdisciplinario de la facultad de educación que se lo recomiendo no porque yo haya participado sino porque fue una de las experiencias investigativas más bonitas que yo he participado y que fue publicado ese libro por esta universidad que se llama la independencia de Colombia miradas transdisciplinares a la venta ya en los kioscos de esta universidad porque lo editó a la universidad de Antonio Nariño ¿listo? en donde uno de los capítulos es sobre esto que lo escribió este humilde servidor ¿listo? entonces de eso les voy a hablar a continuación entonces esto es una conmemoración ¿por qué conmemoración y no celebración? porque tenemos muy pocas cosas que celebrar esos 200 años de vida republicana son un conjunto de promesas inconclusas una promesa de igualdad de bueno la igualdad es fea porque ser igual es lo más harto ¿sí o no? lo más interesante es estar con gente diversa yo no sé por qué uno ve los grupos de amigos y están vestidos igual todos entonces uno dice andan todos los que se visten igual o sea lo más chévere es hablar con uno que escucha punk con otro que escucha salsa pues eso lo enriquece a uno y es la idea de la universidad pero entonces digo que son promesas inconclusas porque porque las promesas de equidad que no hay igualdad no se han cumplido no se han cumplido para negros en este país no se han cumplido para indios no se han cumplido para las mujeres no se han cumplido para la niñez ¿sí? los si uno mira la población pobre de este país un gran porcentaje son o negros o indios ¿por qué en Cali es la ciudad con mayores índices de criminalidad? porque yo creo que es un resentimiento racial muy tremendo usted va a Cali y se da cuenta que es una cosa la ciudad negra y otra cosa la ciudad blanca la ciudad de la América Latina que más población negra tiene es Cali más que ciudades brasileras ¿ah? hay más negros en Cali que en cualquier ciudad brasilera y Brasil tiene 150 millones de habitantes ¿no? pero en Cali si pasa que la población negra está en unas condiciones a la ¿cómo se llama? la localidad de la población negra en Cali ¿Flori? ¿cómo se llama? no, no, dentro de Cali el distrito el distrito ¿cierto? yo estaba con amigos que le decían Little Africa Little Africa uno se ríe el distrito de Agua Blanca gracias uno se ríe pero lo que significa es que la sociedad blanca caleña que es minoritaria ha replegado ha arrinconado a la gran mayoría de la población negra a la pobreza ¿ah? entonces cuando uno dice que roban y atracan uno dice no estoy justificando la violencia pero si tiene una una comprensión que va más allá de lo de lo de lo racial ¿sí? es una cuestión económica política entonces todo eso viene de acá bueno oigan miren este mapa es una nota porque este mapa es hecho en 1830 por Agustín Codazzi el instituto de geografía Agustín Codazzi el IGAC ¿no? se llama así en honor a este hombre imagínense que este mapa fue hecho en 1830 y publicado en París ¿cómo se hace un mapa? ¿mejor por este? listo ¿cómo se hace un mapa? un mapa es tenaz un mapa es tenaz de acero hoy en día es mucho más fácil porque son fotos satelitales fácil pero cuando se hace a mano ¿cómo se hace un mapa? yo mismo no lo entiendo todavía muy bien y estos personajes en 1830 sin cámara fotográfica sin fotos satelitales a puro caminar a hacer pruebas de mojones a mojones a hacer cálculos matemáticos sofisticadísimos miren el mapa ¿se parece o no se parece? en 1830 ¿no? esto es una obra de arte o sea estos mapas son una obra de arte impresionante nuestros cartógrafos más allá de ser técnicos es un conocimiento artístico esto esto yo lo colgaría encima de mi comedor ¿sí? cuando tenga comedor eso sería es una obra de arte majestuosa en esa obra de arte vemos una cosa muy interesante y es que ese mapa se llama así se llama mapa de los tres departamentos de Venezuela Cundinamarca y Ecuador porque de 1819 a 1831 así se llamó el territorio que hoy llamamos Colombia que en ese momento se llamó Colombia la República de Colombia fue fundada por la ley fundamental así se llamaba promulgada en Angostura a finales de 1819 muy poco después pues meses después de la batalla de Boyacá ¿no? entonces ahí se declaró se constituyó la República de Colombia por primera vez se usó el nombre de Colombia allí en 1819 y se usaba hasta 1831 y mire a dónde iba Colombia de fronteras con Perú o Bolívar le dio la independencia Bolívar le dio la independencia a cinco países Bolívar obligó le impuso la independencia a la mayoría de los países digamos que la independencia era un interés de ciertas élites colombianas colombianas bueno llamamos Colombia ojo es que voy a hablar de Colombia en esos momentos de las élites neogranadinas y las élites caraqueñas les pregunto ¿los indios querían la independencia? para nada el rey los protegía no vio que les enseñaba decía que hay que protegir no vio lo que acabamos de leer ¿no? si ustedes se portan bien el rey los protege ¿los protege de qué? pues de los blancos ¿ellos mismos? ¿por qué ellos mismos? no me estoy burlando perdón no me estoy burlando sino es que del buen salvaje no es que es un mito del buen salvaje ¿cierto? ah de los blancos ah disculpa ya sí correcto de los blancos de los blancos los indios eran sabían perfectamente que si las élites blancas asumían el poder lo primero que iban a hacer era ir por sus tierras ¿sucedió o no sucedió? sucedió por supuesto porque la tal igualdad lo que primero que implicó fue el fin de los resguardos es decir de las tierras comunales indígenas la única forma que los indígenas han tenido para pervivir como tales es vivir en comunidad y para usted vivir en comunidad lo primero que necesita es tener un territorio y cuando la independencia se logró lo primero que dijeron los españoles fue decir no indios es que felicitaciones ustedes ya no son indios sino son igual a cualquier ciudadano y ellos ah que bueno ¿y qué implica? ah que ya no pueden vivir donde están viviendo porque esa tierra es de la república entonces son ciudadanos y los ciudadanos tienen que tener propiedad privada entonces tomen su parcelita le dan una parcelita pequeña se la escrituraban pero como no tenían nada más ¿qué hacían? pues que a los dos meses ya la tenían que vender ¿y quién la compraba? pues ese blanco entonces se quedaron sin tierra y sin nada ¿listo? pero miren el mapa lo pongo ¿para qué? para decir de dónde a dónde iba nuestro territorio de lo que entonces era Colombia y es una cuestión gigante de Perú Perú es acá de aquí para abajo Bolívar obligó a los peruanos ¿por qué? en Perú si no se usa como la mayor población en ese momento Perú y Bolivia eran una sola entidad territorial pues Bolivia se llama Bolivia en honor a Bolívar ¿cierto? entonces allí se llamaba solo el virrenato de Perú ¿cierto? y Perú no quería la independencia no solo los indios sino los blancos tampoco ¿por qué? y México tampoco quería la independencia porque las perlas de la corona las joyas de la corona española eran Ciudad de México y Lima si ustedes alguna vez pueden viajar a algún lugar pues empiecen por conocer lo que antes era el DF que ya no existe el DF sino se llama CDMX Ciudad de México o Lima esas sí son super ciudades pero si usted quiere ir a Mariana a ver a Mickey Mouse ¿cómo van a comparar ver Teotihuacán ver 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 las pirámides en Cusco ver la hermosísima arquitectura colonial de Lima o la la monumentalidad de Ciudad de México para ir a ver a Mickey Mouse por Dios además habla en español bueno en Mariana también habla en español pero deberían pensar en México y Lima como destinos ¿por qué? porque eran las dos capitales más importantes del planeta durante casi 300 años durante casi 300 años Lima y México fueron las ciudades más ricas del hemisferio occidental por lo menos ¿listo? y entonces Perú por eso no quiere independizarse porque si usted si es rico ¿por qué quiere independizarse? si está bien entonces Bolívar los obligó a independizar ¿listo? entonces ¿de dónde a dónde iba? retomo de la frontera con Perú hasta la frontera con las Guyanas francesas y británicas acá y hasta la frontera con el Imperio Mexicano mírelo o sea Costa Rica Panamá Colombia Venezuela y Ecuador si uno quisiera ser riguroso diría que pues que esta era una de las naciones más grandes bueno una naciones no una de las territorios más grandes del planeta ¿listo? este fue Colombia de 1819 a 1831 para eso el mapa y este va a ser Colombia después de 1831 de 1831 lo que pasa es que Bolívar muere en diciembre de 1830 abandonado vilipendiado odiado ¿por qué odiado? pues porque en 1826 Bolívar culo hierro le decían ¿no? ¿por qué culo hierro? porque imagínense que el Bolívar ¿se han montado caballo? severo ¿no? es una experiencia bien bien bonita son animales impresionantes cuando los caballos llegaron los caballos los caballos no son americanos ¿no? llegaron con los españoles además de la cruz y la espada el caballo sí que fue una cuestión fundamental para que los españoles hayan podido dominar a estos vastos imperios porque ver un caballo hoy en día usted vaya cuando ve esos caballos árabes de los policías y usted parece que sí que todo es y ese caballo como que un caballo asusta impresionante hoy en día imagínense a los indios que nunca habían visto un caballo la primera vez que los vieron dicen algunas cronistas que muchos indios pensaban que eran seres bicéfalos o sea con dos cabezas que mataban por ejemplo que si mataban a la cabeza arriba pues la cabeza abajo también iba a morir o sea que el caballo moría si solo le tiraban al muñeco de arriba un caballo es una cosa impresionante ¿listo? porque estoy hablando de los caballos nada que ver ah por bolívar por bolívar cucho de culo hierro montar a caballo es una cuestión estupenda pero es estupenda por un ratico porque cabalgue de Bogotá a Quito ¿cierto? ¿y cómo se transportaban los ejércitos patriotas? ¿qué? ¿en avión? ¿en wheelies? a caballo ¿no? a caballo o a quimba a pata ¿no? a pie entonces Bolívar estuvo en la campaña del sur que se llama campaña del sur porque se dirigió hacia Perú y Bolivia que hoy en día es Bolivia y duró 6 años como les digo en 1819 se creó la República de Colombia y en 1821 nos dimos digo nos dimos bueno se dieron las élites de ese momento la constitución de Cúcuta de 1821 la primera constitución del hemisferio suramericano del continente suramericano la primera constitución ¿cierto? ya existía una constitución en el continente americano que era la de los Estados Unidos de Norteamérica de las 13 colonias de 1777 se me fue por mal camino ya listo retomo entonces la constitución de 1821 declaró por mayoría por unanimidad de hecho como presidente hacia un Bolívar y creó tres departamentos Venezuela Cundinamarca el departamento de Cundinamarca este ese es el departamento de Cundinamarca y Ecuador pero Ecuador todavía no era independiente porque las tropas españolas todavía estaban de Ecuador para abajo y entonces eso duró como presidente Bolívar entonces se fue declarado en 1821 y como vicepresidente de Cundinamarca Santander pero Bolívar se fue a la campaña del sur y duró desde 1821 hasta 1826 cinco años dando espada ya que estaban contra los españoles cinco años como estuvo en ausencia el presidente aquí él nombró como sucesor temporal al vicepresidente pero el vicepresidente era el vicepresidente de la república era este momento se me va a dar el nombre se me olvidó pero a ese tipo le gustara viajar como a Sanferro entonces el hombre se estaba en Londres haciendo unos préstamos que los obtuvo y de hecho ahí empezó eso fue peor que Odebrecht esa plática nunca se vio por acá pero entonces habían tres vicepresidentes un vicepresidente adicionales uno para Venezuela uno para Cundinamarca y otro para Quito el de Cundinamarca era Santander y como la la ciudad donde vivía el gobierno republicano era Bogotá pues como este tipo de vicepresidente que se me olvida el nombre en ese momento estaba en Londres pidiendo esa platica para bolsillársela que ahí es donde empieza la ciudad entre otras la riqueza de nuestras élites proviene de allí los que llamamos patriotas muchos de ellos son los primeros usurpadores de nuestra riqueza porque obvio lo que hicieron fue bolsillarse toda la plata todas las tierras y en nombre de la libertad entonces si ustedes miran los apellidos de allí muchos siguen por aquí todavía muchos muchos por muchos de esos votamos todavía y fue pues fuerzas oscuras que están presentes les molestando no se vayan a tocar listo esta es la república de colombia después gracias sea francisco antonio sea muchísimas gracias vicepresidente pero francisco antonio sea se fue a londres a buscar un empréstito para financiar la república en sus primeros años y le gustó londres y dijo yo quiero pedir una licencia listo entonces en 1930 muere bolívar abandonado en santa marta y odiado porque en 26 cuando el 26 cuando él regresa aquí a bogotá dice no yo ya como que me retracto de esa idea republicana y yo como que mejor pienso que lo mejor para gobernar es una dictadura yo creo que quiero ser presidente vitalicio o sea para toda la vida entonces las élites bogotanas ¿qué? y ahí viene lo de la noche septembrina si han escuchado el atentado contra bolívar y como no iban a hacer el atentado si él quería quedarse en el poder para siempre o sea también eso de nuevo no estoy justificando la violencia pero pues no jodas pues entonces ¿será que las élites bogotanas van a aceptar que un pardo que bolívar no era blanco se quiera una cosa es que se está libertador y eso pero ya quedarse para siempre listo entonces él por eso lo expulsan del gobierno y muere abandonado en el tren cuando muere era el único pegamento que existía entre Venezuela Colombia y Ecuador era la figura de Bolívar ¿listo? entonces muere y se acaba el proyecto colombiano y entonces se crea la república la nueva granada cuyo presidente va a ser Santander que estaba viviendo en Estados Unidos porque obviamente él fue uno de los participantes del intento de asesinato contra Bolívar y entonces le toca volarse o si no Bolívar cuando asume el poder pues obviamente lo iba a pelar entonces se fue para Estados Unidos y se queda viviendo allí hasta el 31 cuando después de la muerte de Bolívar regresa y esta vez ya regresa como presidente de la nueva granada perdón listo ahora pasemos al cuarto punto y ya vamos terminando porque los otros son más corticos mira cómo vamos de tiempo ¿cómo vamos? muy aburridos mucha historia ¿qué mamera? 10 y 16 quedan 15 minutos la educación republicana el vasallo colonial oiga póngale atención a este échele caspa a este a este problema sustancial ¿cómo se hace? usted usted es la élite blanca bogotana que logró la independencia pues usted y otros logró la independencia pero ahora necesita acoger a toda esta partida indios blancos mestizos negros que son vasallos del rey además porque la mayoría de la población que habitaba ese territorio la nueva granada el mapita que les mostré esta nueva granada son indios la mayoría de la población aquí es india o negra una minoría es blanca ¿cómo hace usted para decirle a estos indios que aman al rey que creen que es la representación de dios en la tierra a caramba ¿cómo hace para decirle a estos indios que creen que el rey es la representación de dios en la tierra que ya no tienen que ser vasallos que ya no tienen que amar a ese rey y que tienen que ser ciudadanos ¿cómo hace usted? ¿cómo lo logra? es muy difícil a mí me parece muy difícil y digamos que una tarea del historiador es tratar de restituir esos problemas y eso es a lo que yo me dedico a tratar de pensar como pensaban las personas de ese momento entonces ¿cómo hacer que un vasallo se vuelva ciudadano? es una pregunta que tenían es una pregunta no mía es una pregunta de las élites de ese momento pues bueno dice el Congreso General de la República de Colombia el primero que se creó en 1821 eso está en un documento que está en línea que se llama Cuerpo de Leyes de la República de Colombia publicado en 1822 y que son todas las leyes que se crearon en el 21 y dice esa constitución lo siguiente dos puntos la primera con mayúscula son deberes de cada colombiano vivir sometido le están diciendo ese vasallo es que usted ya no es vasallo el rey son deberes son deberes o sea que esto es obligatorio de cada ciudadano colombiano vivir sometido a la constitución y a las leyes respetar y obedecer a las autoridades que son sus órganos no al rey a las autoridades contribuir a los gastos públicos ah tras de todo tiene que pagar contribuir a los gastos públicos y estar pronto o sea listo en todo tiempo a servir y a servir y a defender a la patria o sea morir por ella haciéndole el sacrificio de sus bienes y de su vida si fuera necesario lo que se nos vino las élites son así estas son nuestras élites desde entonces y como se logra que ese vasallo que cree en el rey se crea este cuentico tan chimbo la estrategia fue la educación con la educación ¿por qué? porque dice José Félix Restrepo como se llama el auditorio principal de la universidad javeriana quien era un académico muy importante de finales de la colonia de comienzos de la república que fue profesor de los colegios mayores de ese momento o sea lo que hoy llamaríamos universidades que eran dos instituciones que todavía existen hoy en día aquí en Bogotá en Popayán en Cartagena que eran por ejemplo en Bogotá el colegio mayor de San Bartolomé regresado ¿no? ¿no? ¿tampoco? Bartolinos a ver Bartolinos ¿ninguno? el colegio de San Bartolomé que existe ¿dónde queda el colegio mayor de San Bartolomé en la plaza de Bolívar ¿cierto? esta quinita al lado del congreso ese es el y ese está desde el siglo XVI desde 1570 y punta y era una universidad el otro es el Rosario el colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario que queda en la plaza de Rosario frente a la estación Museo de Oloro en Bogotá este José Pérez Restrepo decía hablando de otro de los colegios bien importantes de toda Sudamérica que era el de Popayán Popayán era una ciudad y sigue siendo hermosísima rica porque dominaba toda la minería del occidente donde más hay oro en el país ¿dónde es? en el occidente Antioquia Chocó Cauca Valle y decía José Félix nada hay más importante al bien de la sociedad que el establecimiento de colegios y cuerpos literarios donde se instruya la juventud en el estudio de las ciencias de las artes y las bellas letras hasta aquí muy bonito ¿sí o no? me dice hay que educarse hay que educarse las bellas artes sí pero ¿y qué hay detrás de eso? porque quieren educar son los jóvenes son los jóvenes la parte más preciosa del género humano y pueden compararse a unas plantas tiernas tiernas en que están encerrados las semillas del heroísmo y la virtud que fomentadas con el riego de la enseñanza deben algún día producir frutos abundantes en beneficio de la religión y el apato ¿a qué está diciendo eso? si queremos soldados toca educar a toda esta gente si queremos tributarios gente que paga impuestos hay que educar a esa gente si queremos gente que obedezca a las élites hay que educar a esta gente entonces ¿para qué la educación? la estrategia de la educación ¿y cuál es la táctica? ¿se han escuchado o leído el poema de Neruda de táctica y estrategia? ¿sí? mi táctica es mirarte mirar como sos crearte como sos la estrategia es mucho más simple bueno táctica y estrategia la estrategia es el plan macabro la táctica son los mecanismos concretos que permiten que esa estrategia se cumpla ya vamos terminando todo bien yo sé que los jóvenes no se pueden concentrar más de media hora pero ya vamos todo bien y la táctica la táctica es la escuela y no sé cuando con escuela no estoy hablando de la escuela del barrio esa escuela de primaria la escuela como institución ¿listo? la táctica es la escuela y el sistema hay un sistema bueno esto sí no me voy a centrar en esto porque existía un sistema que era de un in británico llamado Joseph Lancaster que fue el primer modelo el primer sistema de enseñanza que se aplicó aquí en nuestro país Santander y Bolívar estuvieron viviendo por allá en Londres unos años y se dieron cuenta cómo se educaban los londinenses y era a partir de un sistema de Lancaster así brevemente decir que como independientemente de que ustedes sean o no cristianos como funcionan las iglesias cristianas así funcionaba el sistema de enseñanza Joseph Lancaster como con células es una cuestión de crecer por eso es que han crecido tantos las iglesias bueno pero no esto es irrelevante bueno entonces cuáles eran las expectativas y con eso ya vamos terminando de la república en torno a la escuela y la república entonces recuerden que la charla de hoy se llama educación república y ciudadanía entonces ¿para qué la educación? la estrategia ¿la estrategia para qué? para crear república ¿y cómo se crea una república? solo es posible si primero se educan a unos nuevos sujetos que son los ciudadanos ¿y cómo se hace eso? bueno con la escuela ¿y qué es una escuela para las élites? es eso este edificio es del colegio recién fundado está hablando José María Uribe Mondragón discurso que en la apertura del colegio de Antioquia de Colombia de la nueva creación pronunció su rector José María Uribe Mondragón en Medellín por allá en 1823 uno de los primeros colegios fundados por la república y dice ese primer rector ¿qué es ese colegio? dice este ¿estos ahí no se pueden mover? yo no puedo este edificio el del colegio recién fundado a cuya formación todos los hijos de esta feliz provincia la de Antioquia contribuimos va a dar un ser relevante va a producir hombres ilustrados en quienes el pueblo soberano deposite toda su confianza para el desempeño de su representación está diciendo este colegio tiene la función de hacer que los ciudadanos piensen que votando a sus representantes obtienen la felicidad de la sociedad listo quinto y ese punto realmente es el último porque la conclusión es muy corta y con eso cerraría entonces ya quedan diez minutos cinco minutos y en eso los puedo terminar quinto la invención de la república se dice la invención esa palabra para mí es bien importante la invención porque la república existía no se la están inventando inventar es algo que no existe de donde no existe algo sacar algo nuevo esa es la invención la creatividad ¿cierto? y no hay que menospreciar a nuestras élites porque hay creativos que son ¿no? hay creativos que son entonces ¿cómo se inventa una república? pues con la educación como estrategia y con la escuela como táctica es lo que he tratado de mostrarles con fuentes primarias ¿no? o sea eso no lo digo yo lo están diciendo ellos mismos ¿no? les he leído solo cosas bueno mi investigación toda gira en torno a Bogotá a lo que en ese momento se llamaba la provincia de Bogotá no existían departamentos sino provincias y la provincia de Bogotá mire de donde iba a donde iba ¿qué pena? me voy a retratar para comentar aquí es Tunja entonces las fronteras iban de Tunja a Huila de los llanos del oriente a el Magdalena lo oscuro café es las tierras altas la cordillera oriental entre más verde más plano como en el Magdalena onda se llama onda porque es más bajo que Cartagena que está al nivel del mar onda se llama onda porque está como a menos 50 metros bajo el nivel del mar por eso es que usted llega allá y el piso hace te voy a comer cachaco te voy a comer la provincia de Bogotá entonces tenía todos los climas todas las alturas es una provincia muy interesante y por eso me he dedicado a estudiarla además porque vivo en ella Bogotá es cosas interesantes la educación y las primeras letras en la provincia de Bogotá ¿qué me he encontrado? ¿qué se entendía por educación a comienzos de la república? entonces la educación es la estrategia para crear una república para inventar una república a través de la formación de lo que yo llamo la constitución del ciudadano ¿qué es la constitución del ciudadano? es la transformación cultural a través de las estrategias educativas para convertir al vasallo colonial en ciudadano republicano eso es la educación ¿y qué era una escuela de primera letra? entonces lo que hoy llamamos escuela primaria en ese momento se llamaba escuela de primera letra porque lo único que se quería o la de hecho mi mamá estudió hasta quinto de primaria mi papá hasta tercero de primaria así que esto no es viejo que las élites piensen que a la población lo único que hay que darle es primaria o sea que sepan las primeras letras solo la de leer ¿qué tenía que saber un ciudadano? ah bueno ¿cuáles son los atributos del ciudadano? concretos uno saber leer dos saber escribir tres los fundamentos básicos de geometría y aritmética sumar, restar, multiplicar círculo, triángulo, cuadrado y más importante que eso dos cosas más los derechos pero sobre todo los deberes del ciudadano ¿cierto? o sea pagar impuestos morir por la patria esos son los deberes del ciudadano pagar impuestos morir por la patria obedecer a las autoridades y votar y los derechos del ciudadano y sobre todo los principios dogmáticos de la cristiandad eso es lo que tiene que aprender un niño en las primeras letras niño masculino ¿no? las niñas no, las niñas no los niños las primeras letras y los repartimientos de tierras indígenas ¿por qué hablo de esto? ¿quién financiaba la escuela? ¿el gobierno? entonces el gobierno republicano ustedes aparecen ¿se acuerdan del vicepresidente CEA? que no trajo la plata entonces si no hay plata ¿cómo se fundan escuelas? ¿cómo creen ustedes? pues dijeron pues se acuerdan que los indios vivían en repartimientos o sea vivían en tierras comunales dijeron son libres entonces vamos a darle su parcelita y pero lo que hacían era que ese repartimiento lo vivían en dos partes la primera parte la parcelaban para las familias indígenas y la otra parte para el Estado y con esa parte creaban las escuelas así que ¿quién fue el primer financiador de la educación pública colombiana? los indios cifras y conceptos como se llama la consultora de encuestas cifras y conceptos esto está muy chiquito qué pena con ustedes pero los voy a leer para mí también no soy muy ciego mis gafas están ahí guardadas bueno imagínense esto ¿cuántas? bueno entonces ¿cuál es la la organización político-administrativa de la república? entonces está la república después de la república viene la provincia dentro de la provincia está el cantón para el caso de la provincia de Bogotá ¿cuántas provincias existen? creo que son nueve provincias en todo Colombia en toda la Nueva Granada una de ellas es la provincia de Bogotá está la provincia de Popayán la provincia de Tunja la provincia de bueno la provincia de Bogotá se subdivide en cantones hay once cantones uno de esos cantones se llama Bogotá el cantón de Bogotá estaba compuesto por once parroquias la parroquia la parroquia era la unidad más pequeña la célula de todo el sistema la parroquia miren la importancia de la iglesia católica una parroquia es un lugar donde hay una iglesia es un lugar una población en la que existe una iglesia eso es una parroquia y esa era lo que hoy en día sería el municipio ¿cuántas parroquias existían en la provincia de Bogotá? 102 ¿cuántos municipios existen en Bogotá es lo que hoy en día sería Cundinamarca? ¿cuántos municipios existen en Cundinamarca hoy en día? creo que son 114 o sea que ha cambiado muy poco en 200 años de estos 102 parroquias a fecha 1832 es decir 11 años después de 13 años después de la independencia 10 años después de la constitución de Cúcuta un año recién divididos de lo que era Colombia y que ahora es la nueva Granada ¿cuántas escuelas había? pues aquí tengo el dato existían 102 parroquias de las cuales 62 sí tenían escuela y 37 no tenían escuela antes de la república no había solo existían 5 escuelas en toda Granada en todo el país 5 y estamos diciendo que solo en la provincia de Bogotá de 102 parroquias 67 sí tienen escuela ¿ustedes qué me dicen? ¿muchas o pocas? ¿dicen ustedes pocas? yo creo que son muchas muchas, muchísimas hoy en día hay parroquias municipios de nuestro país que no tienen escuela y estamos hablando que acá no hay ni un solo peso y no había nada y de cero pasaron a 67 yo le llamo a esto una revolución educativa es decir el 67% de los municipios de Bogotá en este caso los 67% de las parroquias de la provincia de Bogotá tenían escuela esto es una revolución educativa aquí están como de quienes la pagaban y decimos que quienes la pagaban o sea quien financiaba los repartimientos de indios que son resguardos 19 los vecinos o sea la gente blanca 24 las fundaciones de particulares una el cura una el vecindario el resguardo o sea entre plata indios y de blancos siete las rentas municipales o sea el gobierno una ¿cuántas pagaba el gobierno? una de las 67 así que ¿quién financiaba la educación? ¿el gobierno? entonces si ven que dicen ¿cómo se construye una república? ¿cómo dijimos? con educación ¿pero quién la paga? buenísimo ¿no? me encanta la historia a mí me encanta la historia y es con cifras ¿no? cifras y conceptos esto no lo estoy inventando ¿listo? ah bueno ya les dije los atributos del ciudadano así que no lo podemos pasar ¿cuáles son los atributos del ciudadano? ¿ya lo dijimos? ¿cierto? entonces y con esto cerramos esta es la previa a la conclusión conclusión y cerramos ¿muy aburrido? sobre todo oiga ¿por qué los que están atrás siempre uno porque un análisis uno no pues porque está uno cerca en el bus bueno ¿cuál era el rol de la educación de las primeras letras en el gobierno republicano? y con esto vamos cerrando entonces dice esto el consejo de estado proyecto de código de instrucción pública para el estado de Nueva Granada en 1834 en 1834 y dicen la educación primaria es una condición tan necesaria a la existencia de un gobierno constitucional como la formación de los ejércitos que la defienden es un servicio público que los padres no el gobierno que los padres son llamados los primeros a prestarle en su defecto la sociedad provee a que se haga en las escuelas primarias es un deber social ojo el contribuir a las expensas de esta o sea de pasar la luca para que se puedan crear escuelas como a las de los demás servicios públicos acá se está diciendo la educación es lo fundamental pero quien debe financiarla es la gente conclusiones la conclusión está larguita y la voy a leer por eso porque me me inspiré me gustaría que lo único que se acordaran de mi charla de hoy fuera esto para mí ya sería mi aporte a la humanidad de la toñito que tanto quiero conclusiones educación república y ciudadanía hemos hablado en la mañana de hoy con esa mañana bogotana hermosa con clima gris para ir para ¿cómo es el clima de Bogotá? parcialmente nublado me encanta ¿no? el mejor clima del mundo es el bogotano a mí me encanta usar gabanes en esta ciudad queremos decir lo siguiente educación república y ciudadanía ¿cuál es la estrategia que la república usó para formar ciudadanos? la educación ¿y cuál fue la táctica? la escuela y esa estrategia y esa táctica ¿qué buscaban? escucha así funcionó crear una república ¿listo? crear una república la estrategia y la táctica buscaban crear la república ¿y la educación y la escuela ¿qué buscaban? concretamente formar un ciudadano de esto fue lo que les hablé en estos 50 minutos con pruebas históricas y me permite decirles esto y con esto cierro entonces les voy a tomar este para poderlo decir y apago este ¿cierto? porque es que estoy muy ciego qué pena o bueno entonces no los los sí no si preferiría no cometer errores porque se quita el encanto hay más mujeres que hombres bien listo conclusión pues sí mis queridos compañeros y compañeras de la Universidad Antonio Nariño en sus sedes que hace presencia y en todas las sedes de Bogotá lo que quería decirles concretamente era lo siguiente los vestigios del ser humano en suelo americano se remontan a 15 mil años muchos han sido los retos para hombres y mujeres desde entonces particularmente en el territorio que hoy llamamos Colombia debido entre otras razones a las condiciones topográficas que ponen al límite la imaginación humana para adaptarse a las circunstancias y adaptar las circunstancias a las necesidades a lo largo de estos 15 mil años de historia son múltiples los retos que se han tenido que afrontar y se han dado procesos que podríamos catalogar como puntos de inflexión como periodos de transición como momentos de aceleración histórica la historiografía colombiana le ha concedido mucha atención a dos de ellos la llegada de los españoles a comienzos del siglo XVI y su expulsión del territorio a comienzos del XIX el trabajo que se acaba de presentar apuntó precisamente a analizar el reto que para la población de la nueva Granada significó la invención de una nueva sociedad luego de la expulsión de los españoles en 1819 de la construcción de un nuevo orden político y administrativo el orden republicano y de la constitución de un nuevo sujeto político el ciudadano en todos en todos estos procesos de invención que respondieron al reto de un momento de aceleración histórica sin igual la educación fue considerada por quienes comandaron estos procesos como la estrategia fundamental para conseguir dicha transformación social así pues la república apostó por la masificación de la educación a través de la fundación de escuelas de primeras letras pero a su vez estas escuelas tendrán la función de construir las bases morales de la república y constituir al ciudadano y esta es como que esta sí es como que para que la peguen en el baño la educación ha sido y debe ser la estrategia de las autoridades gubernamentales y de las comunidades locales o sea de nosotros para la construcción de una paz estable y duradera lo que acabo de decir a lo largo de esta obra tiene que ver con el momento que estamos viviendo del cual ustedes son protagonistas porque son la generación del posacuerdo no el posconflicto porque los conflictos van a seguir y tienen que seguir porque una sociedad sin conflicto es una ciudad apocada disminuida sin un futuro sin unas expectativas que crear ustedes son la generación del posacuerdo y deben ser conscientes de que la única forma de construir una nueva Colombia no es a través de las votaciones es a través de la educación pero no es una educación solo institucional gubernamental es una educación que nos damos a nosotros mismos individualmente como comunidades y como individuos así que tomen las riendas de su vida traten de educarse a sí mismos y sin duda estoy seguro que construiremos una paz estable y duradera muchas gracias un abrazo y Gracias por ver el video.